... Siempre estaremos alzando nuestra voz de protesta ante una privatización que una no se ha socializado y dos, creo que no le hace bien a ninguna parte de los ecuatorianos ni a ninguna parte del país. A sección de esas declaraciones de esa intención de privatización de la llegada del señor presidente acá, creo que las fiestas en Coagustina fueron a un nivel cultural bastante alto, como esmeralda se caracteriza en acero. ¿Los estudiantes de la Universidad Luis Barca Torque no tienen más extensiones para poder tener mejores estudios de ellos? Sí, es que había extensiones en la Concordia, bueno ya la Concordia no nos pertenece, pero probablemente estaban solicitando una inquilindé, había extensiones en Atacames, eso es lo que están solicitando porque a los estudiantes se les hace bastante difícil, venir desde los cantones, fuera de aquí, desde el Cantón Esmeraldas, acá a estudiar, creo que, vuelvo y repito, la economía no está fácil dentro de la provincia ni del país, y eso es lo que piden muchos estudiantes, que se hagan las extensiones dentro de los cantones, que se fortalezca el tema de la Universidad Luis Barca Torre, que creo que es un tema importantísimo, es nuestra única universidad prácticamente del Estado, que nuestros jóvenes pueden sacar sus carreras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!